¿Quién sino él, que entregó la luz a los hombres, pudo haber obrado tantos prodigios en beneficio de los pueblos del cedro? ¿Quién, sino cuervo, pudo haber levantado el formidable baluarte de las montañas para atajar al helado viento del norte? ¿Quién pudo haber guiado a los innumerables cardúmenes de salmón a desobar en los ríos y riachuelos el territorio de los pueblos del cedro? Solo cuervo, el transformador.